¡Oh! Vivo contento, sabroso, bailando, sonriéndole a la gente, cambiando el ambiente, fresquito por dentro. ¡Con dentro! Miro las flores, los pájaros que vuelan, el cielo azulito. ¡Qué es, una estrella! ¡Qué rico me siento! ¡Con dentro! El camino está lleno de cosas pequeñas, grandiosas, maravillosas, yo no me quejo, no hay tiempo. Esta noche me visto de gala, me pongo bonito, que sea con pijamas, me siento contento. Estoy contento, contento, y vivo lleno de felicidad. Estoy contento, por dentro, amo la vida y amo a los demás. Esta mañana amanecí celebrando, que sigo respirando, que el triunfo tan grande, Diosito, es muy bueno. Muy bueno. Y sigo andando, no importa que me miren, yo canto todo volumen. Canciones bonitas. Yo vivo todo el tiempo, contento, contento. El camino está lleno de cosas pequeñas, grandiosas, maravillosas. Yo no me quejo, pues no tengo tiempo. Esta noche me visto de gala, me pongo bonito, que sea de pijamas, me siento contento. Estoy contento, 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 y vivo lleno de felicidad. Contento, 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 amo la vida y amo a los demás. Jorge Luis. Cha, 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 sí. A ver, a ver, a ver, todos pendientes, con este baile. Que comiencen ganadá, terminen en Buenos Aires. Oh, 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 oh. Dale duro a esa maraca, dale ese tacón, pa' que bailen las muchachas, que te pague el barco. Oh, 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 oh. No soy el obvio, suéltala, pa' que se defienda. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Vivo contento, sabroso, bailando, sonriéndole a la gente, cambiando el ambiente, fresquito por dentro. Con